Estamos con Rubén Prelló, coach de Cera Mesa con Alfani. En jornada 5 nos enfrentamos contra Unicaja Banco Viedo. ¿Cómo llega el equipo al partido? Bueno, lo primero, pues la verdad que contentos, con mucha ilusión, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir mejorando, con ganas de seguir conjuntándonos como grupo y como equipo. Y yo creo que esa victoria en Girona ha podido afianzar y generar un poquito más de confianza en el trabajo diario del equipo. Y bueno, pues vamos a intentar seguir haciendo el trabajo que llevamos realizando durante la semana e intentar competir ante un grandísimo rival como va a ser Oviedo. ¿Cómo ves a Oviedo? ¿Cómo es el rival que nos visita este fin de semana? Bueno, pues hombre, diría que me sorprende, pero no me sorprende, ¿no? Más que nada porque, bueno, estando al cargo Nacho del equipo, bueno, pues es un equipo que ahora mismo va con un balance de tres victorias y una derrota. Ha sido capaz de ganar en dos prórrogas en Alicante, de ganar por una diferencia de 30 puntos en el Prat y de ganar a Juaristi. Únicamente perdió la semana pasada, bueno, pues en casa contra Castellón. Un equipo que, bueno, creo que hasta la fecha, bueno, pues muy bien conjuntado, con muchos automatismos en el juego, con mucha lectura táctica de todas las situaciones y que yo creo que está haciendo un grandísimo baloncesto. Creo que es de los equipos que ahora mismo mejor en forma esta de la competición, que, bueno, que están los 40 minutos trabajando, que es muy correoso, que tiene muy claro, bueno, pues cuáles son sus focos de atención. Destacaría sobre todo tres figuras por encima de todo, que son el Basel Harald Frey, que, bueno, que ya repite de la temporada pasada y está cuajando grandísimos números en casi más de 30 minutos, a casi 16 puntos de media por partido. Un jugador zurdo, con una capacidad anotadora, que está creciendo mucho como lo está haciendo el equipo. Y luego, bueno, pues muy bien secundado por jugadores como Matthew Canva, un 2, 3, incluso veces 4, muy físico, muy atlético, con mucha capacidad para jugar situaciones de uno contra uno, para romper, para jugar a campo abierto. Y luego, pues una referencia interior como Oliver Arteaga, que, bueno, creo que posiblemente el mejor jugador de poste bajo de la competición, a un nivel fantástico. Hacía mucho tiempo que, bueno, que no veía a Oliver, bueno, pues ser tan determinante, sobre todo en el juego interior. Y, bueno, yo creo que, bueno, sobre esas tres piezas, donde, bueno, donde reposa gran parte del peso ofensivo del equipo, pues hay jugadores, bueno, pues de la talla de, bueno, pues de Alonso Meana, que ya, bueno, pues ya lo conocemos aquí la temporada pasada, que nos ganó el partido en los últimos minutos. De Sam McDonnell al 4, bueno, pues de Alexis Bartolomé, de Alberto Martín, de un fichaje como Andri Costeca, un jugador, bueno, pues con mucha capacidad atlética y con muchos puntos en sus manos, y que yo creo que va a ir, pues poco a poco, sintiéndose un jugador mejor adaptado a la competición. Y luego, como decía, pues eso, un equipo que, bueno, que está siempre llevando el peso del partido, con muchísimos puntos, con muchísimas formas de anotación, y que, bueno, augura un partido muy complicado y muy difícil. ¿Qué tiene que hacer el Cedal Massa para poder competir el partido con garantías? Bueno, a ver, con garantías no va a haber, ¿no? Al menos que nosotros intentemos llevar un poco al partido a lo que más nos interesa. Bueno, esta semana hemos trabajado, yo creo que dos vías. La primera, ya que nos fue bien la semana pasada, es, bueno, gran parte del trabajo de la semana enfocado un poco a lo que es el Cedal Massa. Somos un, bueno, un equipo totalmente nuevo. Construir, bueno, requiere su tiempo. Hay muchos jugadores que todavía se están adaptando, pues, a este sistema de competición, al nivel de arbitrajes, al tipo de entrenamientos. Entonces, bueno, pues hemos focalizado mucho trabajo en la mejora nuestra individual y colectivamente. Creo que, bueno, pues no estamos ni siquiera a la mitad un poco del nivel que nosotros podemos llegar a ser como equipo, y en ese objetivo, pues, nos estamos focalizando. Luego, en Oviedo, bueno, pues, diría que, pues, que delante tenemos a un equipo con mucho potencial en todas sus líneas, como digo, muy bien trabajado tácticamente, con muchas posibilidades, tanto ofensivas como defensivas, y muchas alternativas. Pero yo creo que debemos, bueno, pues, en nuestro caso, pues, intentar defensivamente volver a ser un equipo un poquito, bueno, más sólido, como lo fuimos en el partido contra Girona, en el que yo creo que tenemos claro bastante, bueno, pues, cuáles son las normas defensivas, y a sabiendas un poco del nivel y de la calidad individual que ellos tienen, pues, intentar controlar un poquito, ¿no? Pues eso, pues, que Oliver Arteaga no juegue tan cómodo en el poste bajo, que no nos puedan jugar tantas situaciones de penetración, pues, Mazu Kamba, Harald Frey, Alos Omeana, Andri Kosteka, que, bueno, que reduzcamos un poco, bueno, pues, el nivel y la capacidad anotadora de un base como Harald Frey, y luego, pues, ser nosotros mismos, intentar, bueno, pues, todas esas virtudes que tenemos como equipo, seguir potenciándolas, seguir trabajándolas, y luego, pues, jugar baloncesto. Al final, bueno, pues, llevamos dos partidos como visitantes con dos victorias, creo que haciendo partidos muy serios, en los que hemos sido capaces de llevar los 40 minutos de la iniciativa del partido. En casa, bueno, pues, todo lo contrario, ¿no? Ya nos ha ocurrido las últimas temporadas, bueno, me gustaría que el equipo se quitara un poquito esa ansiedad que tiene, esa presión, no es de la afición hacia nosotros, ¿no? Si no es la autopresión de los jugadores que se están metiendo ellos mismos por intentar hacer, bueno, pues, un buen partido, y, bueno, jugar baloncesto. Estoy seguro que el equipo, en el momento que consigamos la primera victoria, jugará muchísimo más cómodo, y vamos a trabajar porque, al menos, bueno, pues, tengamos un partido lo más competido posible, que tengamos nuestras opciones de victoria, y que, al final, bueno, pues, marquemos un poco el tipo de partido que más nos interesa. Y ya para terminar, ¿cómo lleva físicamente el equipo a este encuentro? Bueno, pues, la verdad que el inicio de temporada está siendo duro a todos los niveles, pero, bueno, pues, la exigencia de tres partidos en una semana, de aquí a una semana y media volvemos a jugar nuevamente tres partidos. Bueno, el equipo bien, bien, en ese aspecto. Yo creo que la victoria de Girona, bueno, pues, no nos ha generado esa confianza y ese nivel de satisfacción positivo de cara al equipo. Físicamente, bueno, hemos tenido que parar a varios jugadores durante la semana, ¿no? El más preocupante es Edu Martínez, que, bueno, es un tema muscular. Pero, bueno, vamos a ver un poquito cómo evoluciona durante hoy y durante mañana, durante el día de mañana. Y, bueno, y tampoco, pues, con la necesidad. De aquí una semana tenemos tres partidos. Entonces, bueno, pues, no vale la pena arriesgar en caso de que él no esté 100% recuperado. Y, bueno, pues, en caso de que el otro jugador sea en baja, bueno, pues, tendrá que salir alguien a hacer su trabajo. Pero, bueno, para eso somos un equipo con 12 jugadores más José Alverola, con una plantilla larga, en el que cada uno tiene que estar siempre preparado para sacar y para estar dispuesto para el equipo. Pues, mucha suerte para el sábado. Muchas gracias a todos. Antes de nada, queremos felicitarte por tu reacción de convocatoria con la selección de la República Dominicana. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuáles son los sentimientos que recorren tu cuerpo ahora mismo? Nada, muy feliz, muy feliz. Orgulloso, que es un sueño. Creo que cualquier deportista estaría feliz de poder representar la bandera de su país. Y, nada, ir allí, los partidos se realizarán en Dominicana, así que estaré jugando enfrente de mis amigos, de mis familiares, y para mí es un orgullo llevar la camiseta de la República Dominicana. ¿Cómo ves el partido de este sábado contra Oviedo? Bueno, este partido contra Oviedo será una guerra. Nos hemos estado preparando la semana completa. Es un equipo muy sólido, que tiene muy claro lo que tiene que hacer en ataque. Tiene piezas importantísimas, como son Oliver Arteaga, el base Harald Frey, y, bueno, estamos aquí preparándonos para ello. Y, bueno, estamos aquí preparándonos para ello.